Para que nos comente, ¿cómo vamos con el reordenamiento de algunos comerciantes en la ciudad? Pues mira, se está trabajando de una manera normal, ahora ya a partir de estas fechas ya comienzan a arribar lo que son los vendedores de temporada de fiestas patrias, y pues es lo que tenemos, se está trabajando habitualmente. ¿Cuántos permitos se habrán dado para...? Mira, hasta la fecha han sido aproximadamente unos 12, es lo que se está manejando. Obviamente entre más se va acercando la fecha, pues aumenta el número de solicitudes. ¿Se había comentado que estas personas no podían vender en el primer cuadro o se seguirán respetando? Mira, hasta la fecha no tenemos una restricción, nada más tenemos el número de permisos restringidos. Nada más se van a permitir 10 permisos para la zona centro, pero no hay ninguna restricción. Muy bien. Por otra parte, ¿sabíamos de la reubicación de algunos tianguis, como el que está aquí en las vías? ¿Cómo van con este asunto? No, hasta ahorita no hay un proyecto así fijo o establecido, ¿no? Se han reordenado unos, pero han sido en propiedad privada, no son públicos. Oiga, ¿y cómo ha crecido el número de personas? ¿Siguen solicitando la venta en Tianguis? En Tianguis no, o sea, está muy establecido, ¿no? Pero, digo, el comercio en la vía pública es un tanto informal, ¿no? Sí nos vienen a solicitar permisos diariamente para vender en la vía pública, pero no nos avisan cuando terminan esas actividades, ¿no? O sea, sabemos que es algo para aliviar la economía de la familia o tener un ingreso extra. Y muchas veces los inspectores, bueno, pues su trabajo es que vengan a sacar los permisos, pero no se puede manejar un número exacto porque no te sé decir cuándo se dan de baja. O sea, vienen a darse de alta, pero no toman el dato de cuánto se dan de baja, ¿no? Entonces, es difícil decirte si se ha mantenido o aumentado. Pero básicamente es por, pues, cómo está la economía, la situación económica que se está atravesando. Así es, así es.